Ya se acerca la hora Esto se está volviendo una tradición Grandes eventos para nuestra gente costeña Bailes Costeños presenta Super Bailazo con sabor a costa Este viernes 7 de julio El Absorconclave y Benvenu Sextremecerá Llega desde Pinotepa Nacional Oaxaca El Original Conjunto Mar Azul Con esos grandes éxitos Que por años han hecho bailar multitudes El Original Conjunto Mar Azul De Jesús y Aquilino Hernández El Original Conjunto Mar Azul A mi amor pito le dije no te vayas a bañar Porque hay andado con tuya Y para que no baje de nivel el ambiente Grupo Los M1 Sangre de Reyes Mientras viva te seguir queriendo Mientras viva te seguiré adorando Grupo Avistad de la Sierra Además sonido caneo Todo está confirmado Viernes 7 de julio Allá nos vemos En el Absorconclave y Benvenu 360 Jefferson Street Brooklyn, New York 11-2-37 Y ese tiempo se acabó Y creo que no volverá Y ese tiempo Busca tu preventa en Morelos Deli Solo 45 dolaritos Aceptamos pagos por ZEL Para más info Al 917-557-0184 Será impresionante No faltes Tengo una morena Que me gusta pasearla